Estamos en el mes de mayo, aunque ya en la jornada de ayer nuestras cámaras pasaban por el santuario para ver la preciosa estampa de la Virgen del Rocío en su paso. Queremos completar la información ahora desde el Museo Tesoro dedicado a la Virgen del Rocío por parte de la Hermandad Matriz y Almonte, porque nos deja de contar con novedades también interesantes. Vamos a hablar con su responsable, con Sonia Bella. Tenemos quizá una de las grandes novedades que se incorpora como pieza del museo, las andas tradicionales de la Virgen que hemos conocido todos. Buenos días, cuéntanos, ¿desde cuándo están por aquí? Buenos días, pues es nuestra última incorporación aquí al Tesoro de la Virgen y quiera o no es el atractivo más grande que tenemos ahora mismo, porque la gente cuando entra y se encuentra el paso así de frente, no es lo mismo que como se encontraba antes que eran las estructuras antiguas. Este paso tenemos el privilegio de verlo por aquí desde el martes pasado. Ajá, perfecto. Bueno, me contabas que el día de ayer, por ejemplo, fue impresionante en cuanto a la asistencia de personas al museo. Sí, efectivamente. Ayer hace un día festivo. También el ser el día que bajaron a la Virgen y ya estar entronizada en sus andas. Pues aquí en el Tesoro recibimos unas 350 personas en el día de ayer. Bueno, vamos a detallar algunos de los atractivos con los que cuenta el museo. Un museo que, como les venimos diciendo, se va renovando. Vamos a contar también la historia de esta pieza, ¿no? En, digamos, la continuidad de otras veces que hemos recurrido también a Sonia Bella para que precisamente nos hable tanto de esta pieza como de la que había antes. Nos extendemos un poquito más en la información, si te parece. Sí, las andas de la Virgen es conocido por todo, porque es fundamentalmente para poder procesionar a la Virgen en la romería, en Pentecostés. Las andas que conocemos son estas, pero anteriormente siempre ha habido otras. En el siglo XIX, la Virgen del Rocío tenía unas andas de ocho varales, fabricadas por Juan de Astorga. En el siglo XX, la familia C.P. de Isoldán le regala estas andas que veis aquí, tan fabulosas, y ya se utilizan los tres varales a cada lado, ya a un paso de seis varales, un poquito más cortos. Hasta el momento que vivimos nuestra última romería en el año 2019, como todos sabéis. Que ya vino el COVID y en el 22, pues realizamos unas nuevas andas con el objetivo de aligerar el peso de la procesión y también, sobre todo, de velar por la seguridad de la Virgen del Rocío. Bien. Bueno, para personas que aún ya han pasado por el Museo Tesoro dedicado a la Virgen, hay que decir que aquí antes había unas andas de madera. Sí, las andas de madera eran las que le regalaron la familia C.P. de Isoldán. Lo que pasa es que en el siglo XXI se decidieron hacer unas estructuras más ligeras con el mismo objetivo que hemos realizado las últimas, para aligerar el peso de la procesión. Y se trasladó la plata que contenía esas antiguas estructuras a las nuevas que se realizaron. Ahora mismo podemos ver la plata del año 1933. Perfecto. Bueno, nos vamos a entretener un poquito en imágenes. Realmente merece muy mucho una visita. Supongo que las personas que aquí acuden quedan encantadas, ¿no? Personas rocieras que se encuentran con un elemento tan bonito, tan distintivo y tan entrañable. Sí, sí, sí. Además de disfrutar de los trajes de la Virgen, las joyas como corona, ráfagas, la exposición de joyas, de broches que tenemos ahora también de la Virgen. Ya el cúlmine de estas sensaciones se hace con este paso y también con las vistas de la Virgen que tenemos al final de la sala, que eso es lo que más le impresiona a la gente cuando entran aquí. Perfecto. Bueno, decíamos que el museo se va renovando. Vamos a completar esta entrevista, Sonia, si te parece, yéndonos un poquito más atrás con algunas novedades y algunas vitrinas que también se han renovado. Y así continuamos entrando en detalle. Estupendo. Sonia, si te parece, yéndonos un poquito más atrás. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!